Yo, dime cuánto vales con ese truco tan fácil De rapero olvidado con la compañía de un lápiz Yo tengo el truco, si no llego me quedo casi Fluyo por el espacio con el charingán de Kakashi Navego por los huecos de tu imaginación Hago malabares con poco, no soy como James Bond Tampoco como un borbón, torpe con resaca Soy más bien como un bombón, relleno de nata y fluyo fresco Quiero dejar de sonar igual, no quiero acabar en la voz como David Pibal Como la zorra de Malú, llorando por un quejío Agarrando bien su empleo sin nadie que lo ha pedido con esfuerzo Miro vacía la cartera, que alguien me diga dónde se estudia lo de Belén Esteban Voy a todos los conciertos que tenga que ir Siempre estoy en todos lados, soy como el bosón de Hicks Suelto morfemas que queman de veras, temas que superan los demás Nena lo que pueda, verás como Lega viene y va con la responsabilidad De la calidad, la cualidad y la dualidad de la habilidad Ya lo sé, que siempre suena igual, que cambio menos del tema que los discos de Alejandro Sanz Fluyo así, si la cago y me quedo cojo, sé que soy más malo que el primer final de John el Rojo Siempre igual pasen los años que pasen, man con los estribillos, siempre falto de clase Mediocre como siempre, la compañía que me hace el mismo estilo de siempre Siempre pasen los años que pasen, siempre igual, pasen los años que pasen Van con los estribillos, siempre falto de clase Mediocre como siempre, la compañía que me hace el mismo estilo De siempre pasen los años que pasen Pero qué le voy a hacer si otra cosa no me sale Cómo intentar follar droga de noche en una rabe Un exceso de mil letras pueden hacer que te estreñas Porque a veces soy intenso como el primer día de viñas Chicas, mírame bien, yo nunca estuve en Princeton Tampoco voy del palo malo de haber vivido en Kingston Soy el mismo que sigue viendo los Simpsons No he dejado de ser rapero por juntarme con el Wilson Raperos españoles que no se dan cuenta Cuando dicen que el rap en español es una mierda Soy sencillo y es que a veces no lo entiendo Que hablen mal del rap en español cuando le están escribiendo Es muy fácil lo que quieren pretender Que vayamos despacito pa' que nos puedan coger Yo paso de eso, como vuestras tertulias de la red Que están más vistas que las ofertas del pack ahorro de Yastel Siempre igual pasen los años que pasen Man con los estribillos siempre falto de clase Mediocre como siempre la compañía que me hace el mismo estilo De siempre pasen los años que pasen Siempre igual pasen los años que pasen Man con los estribillos siempre falto de clase Mediocre como siempre la compañía que me hace el mismo estilo De siempre pasen los años que pasen Yo, ahora paso el tiempo encerrado en mí Con tres cuentas en el LOL y usuario del mes en series Lee Peliculonas de los 80, los Mad Max Dynamo, empeños a los bestias, Discovery Max Genio de 2000, W, un tipo cualquiera Kaleidoscopio, discosos hasta que me muera Si alguna vez te reiste de mí, no te preocupes Porque a veces me cuesta pillar los arcamos como Asheldon Cooper Ibai de estrellita y ahora dime, ¿dónde estáis? Haciendo grupitos nuevos que siempre acaban en fight Más triste que el juicio de la infanta por Skyda Y más pena que los gordos cuando beben Pepsi Light Políticos, banqueros, raperos duros con tattoos La monarquía española en busca de su luz Todos en el país deberían cambiar su actitud Soy fan de la monarquía, pero la del príncipe de luz Siempre igual, pasen los años que pasen Man con los estribillos, siempre falto de clase Mediocre como siempre, la compañía que me hace el mismo estilo De siempre, pasen los años que pasen Siempre igual, pasen los años que pasen Man con los estribillos, siempre falto de clase Mediocre como siempre, la compañía que me hace el mismo estilo de siempre Siempre pasen los años que pasen Esto es agrojar corzorras Orgasmos auditivos Orgasmos auditivos